Buenas tardes, mi nombre es Nathalie y ella es mi compañera Camila. Somos los estudiantes de Primero C y les vamos a presentar nuestro proyecto de filtrador de agua con babazo. Bueno, como bien sabemos en la provincia de Yabacá el agua es muy contaminada, viene muy contaminada. Aparte de que en algunos lugares no todo el pueblo cuenta con agua potable, el agua llega por horas. Lo que lleva a la población rural y también de acá de Yabacá a consumir el agua de lagunas o ríos o quebradas, la cual estaba bastante contaminada y al no saber esa agua se consume, la cual puede contener algunas bacterias, como son la bacteria del neumococo, la bacteria causante del cólera y algunas infecciones estomacales. La mayoría son infecciones estomacales, como son diarreas, dolores estomacales, entre otros malestares. Nosotros hemos utilizado para nuestro filtrador de agua el babazo, que es el residuo de la caña de azúcar. Y este residuo lo hemos utilizado lavado, sin lavar y sin babazo. Y lo hemos utilizado para filtrar el agua, ya que al secarse esto tiene propiedades absorbentes. Y el proyecto se basa principalmente en el babazo. El carbón también tiene propiedades absorbentes. Carbón activado, para lo cual hemos utilizado ácido para nosotros activarlo. Y ahí se le han creado algunos poros para que pueda absorber fácilmente la suciedad. También para comprobar si el agua sale limpia a través de estos filtradores, hemos utilizado las pruebas de pH, que sirven para medir si el agua está apta para el consumo humano o no. Empieza desde el nivel 0 hasta el 14. En el 7 es neutra, o sea, está apta para el consumo humano. Del 7 para el lado de acá, para atrás, es ácida. Y del 7 para adelante, esa agua es alcalina. En el nivel 7 es neutra y solo ahí se puede consumir. Porque en el nivel alcalino ya es para otras cosas, como son jabón, entre otras cosas. Y para el nivel ácido tampoco está apta para el consumo humano. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Carolina. La pregunta que nos planteamos para hacer la indagación fue ¿Cómo ayuda el bagazo a la purificación del agua? Y la hipótesis que planteamos fue Mientras más bagazo, mayor será la filtración del agua. Para hacer nuestro prototipo, utilizamos una botella de 2 a 3 litros. Primero, cortamos la base. Luego, pesamos las cantidades de cada material y tratamos de que haya una cantidad exacta para todos los materiales. Para todos los prototipos. Luego, colocamos el algodón en la punta tratando de que quede apretado para que no quede ningún espacio para que se pueda filtrar a ningún material contaminado. Luego, pusimos otra capa de bagazo encima. Encima le pusimos arena fina y arena gruesa. Luego, le pusimos unas piedritas chiquitas y unas piedritas grandes. Y finalmente le pusimos el carbón activado. Luego, medimos la cantidad de potencial de hidrógeno para poder ver si es que era apta para el consumo. Y no, porque era agua contaminada. Salía alcalina número 6. Luego, colocamos el agua encima del prototipo para esperar a que se lo filtre. Y ya filtrada, volviéramos a tomar las pruebas de pH. Y al filtrarlas, sí sabía que era neutra. Pero una recomendación es que utilicemos el agua hervida para poder consumirla. Porque pueden quedar algunas bacterias que nos pueden hacer daño. Gracias. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestro proyecto de filtrador de agua sí sirve para filtrar el agua. Y sería muy útil en las casas de algunas familias, las cuales consumen agua contaminada. Pero bueno, podemos ser conscientes también de que nuestro filtrador no puede filtrar algunas bacterias o otros parásitos. Puede ser que no los filtre, pero sí sabemos que algunas cosas como el lodo sí la puede filtrar y sí sería muy útil utilizarla. Gracias.